Seguimos contigo a través de Canal EVE, tuvimos un problema de señal, pero bueno ya está restablecida en este momento en esta transmisión en vivo, empieza a llover aquí sobre Avenida Zaragoza. Saludos para Marta Eugenia, muchísimas gracias, hasta allá está Siguatanejo, gracias por estarnos acompañando en esta tarde, una tarde lluviosa cuando el reloj marca ya las 5 de la tarde con 17 minutos. Y les comentábamos acerca de los carriles, la reducción que hay sobre Avenida Zaragoza y por el Peñón, que eso provoca un poquito de asentamiento, pero después avanza muy, muy, muy fluido el tránsito en esta tarde. Les recordábamos también que desde Avenida Universidad hasta Tezontle, súper, súper rápido se encuentra en este momento el tránsito en esa zona, el tráfico está pesado en dirección hacia Calzada de Tlalpan desde Tezontle, así es de que tomen sus precauciones y empieza a llover en algunos puntos de la ciudad. Nos reportan también en este momento sobre Calzada de Tlalpan en dirección hacia Xochimilco a partir, mucha tensión de División del Norte y hacia el Estadio Azteca, un poco lento el tránsito en esta tarde. Lloviendo aquí en el Puente de la Concordia nos encontramos ubicados en este momento. Ven una pequeña lluvia que está cayendo, llama estúpida, pero aquí continuamos con ustedes a través de Canal M. No se vayan, tomen sus precauciones, manejen con mucha, mucha precaución. Estamos transmitiendo en vivo a través de Canal M, gracias a quienes nos sintonizan y a quienes también nos permiten llegar a su hogar los miércoles con amor de papel. No te lo pierdas este miércoles, donde como siempre estaremos dedicando todos los videos, enviando saludos a quienes nos lo solicitan. También aquí en el Reporte Vial lo estaremos haciendo con todo gusto, así es de que acompáñanos a través de Canal M. Síguenos en vivo en tucanalm.com, que además está cambiando programación. Por ahí van a empezar a ver que muchos programas salieron por el momento del aire porque viene una reestructuración impresionante en Canal M. No te despegues, continúa con nosotros saludándote en vivo.